Oye mi DJ, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué esa music que estás tú poniendo? Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Oye TV, ¿tú qué estás transmitiendo? Que a mi país quieres embrutecerlo Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Mira cómo te rayas el inconsciente, sube el vegeto por el corriente Aunque rechaces que ya se mete y te carco a tu mente Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Pa' llorazo, pa' los payasos Trajándote, busquen soluciones, pa'lante una bondad, bien Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Algunos artistas pagan para que sus canciones suenen en la radio Abre ya tus ojos, no cómate una bondad Para que durante un mes, hagan sonar el disco, el disco, el disco, el disco Abre ya tus ojos, no suena la mayoría de los artistas de valía de este país Porque tienen que pagar Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Lo que no se publica o no se mete lo que existe Abre ya tus ojos, no cómate una bondad, bien Si yo controlo de años en la radio, no te doy la voz a ti Evidentemente tú no sabes nadie que existe esta figura Y sabes que existe, tus ideas no llegan, tus ideas no llegan, tú no estás